Oigan y Mercedes Molto, bienvenidos esto es que fue de una de las actrices más recordadas de los 90s y 2000 y específicamente por hacer papeles de villana es Mercedes Molto actriz panameña que cobró relevancia por telenovelas como pobre niña rica, marisa bel, por un beso y por supuesto la exitosa niña amada mía por mencionar algunas Mercedes también fue parte del exitoso reality show Big Brother VIP y el cual según se ha rumorado no le ayudó en el crecimiento de su carrera profesional puesto que ahí se mostró lo temperamental que era sin embargo en 2015 y después de haber estado también en las filas de Telemundo la actriz se alejó de la televisión gracias a su matrimonio del cual posteriormente se divorcia y dio a luz a su primer hijo llamado Leandro después y a la edad de 47 años volvió a ser mamá mediante un procedimiento in vitro con el cual nació su pequeña de dos años de edad actualmente Mercedes vive alejada de las telenovelas y aunque ha hecho participaciones en como dice el dicho y la rosa de Guadalupe lo cierto es que su carrera quedó olvidada cuando pudo ser una de las actrices más fuertes en cuestión de villanas dentro de los melodramas actualmente tiene casi 50 años de edad y su atención está 100% en su papel de madre y quién sabe si algún día la volvamos a ver haciendo maldades en Televisa dime tú también la llegaste a odiar en niña amada mía yo soy Memo Gutiérrez adiós adiós